Hola, ¿qué tal? Soy Julio Barrios, asesor de Golf AEN. Hoy día les voy a presentar la Golf AEN T1 All Space. La T1 viene con dos motorizaciones. En este caso tenemos la versión Life, que viene con motor 1.4 Turbo y las otras dos versiones vienen con motor 2.0 Turbo. La T1 nos entrega luces con tecnología LED en todo el vehículo. La T1 nos entrega radiación ligera en esta versión de 18 pulgadas y en las otras dos versiones de 19 y 20 pulgadas. La Golf AEN T1 nos entrega también un maletero con apertura eléctrica La Golf AEN T1 nos entrega por dentro un equipamiento de lujo. Contamos con un sistema de infotenimiento touchscreen de 8 pulgadas con dos puertos de interfaces USB tipo C. El sistema de infotenimiento también nos entrega conectividad Bluetooth, también con Android Auto, Apple CarPlay y Mirror Link. La Golf AEN T1 nos entrega un sistema de aire acondicionado de tres zonas con controles táctiles Climatronic, a la vez con filtros antialérgicos. Algo que me gusta de la Golf AEN T1 es que ya cuenta con puerto de carga inalámbrica para celulares. La Golf AEN T1 nos entrega un volante con controles multifunción y a la vez también trae paddle shift para justamente un manejo un poco más deportivo. La Golf AEN T1 es uno de los pocos jarros del segmento que nos entrega una certificación de 5 estrellas en seguridad de los Latin NCAPS. A la vez con esto viene con un nuevo sistema de parqueo autónomo que se llama Park Assist. Esto quiere decir que el carro se parquea solo, lo cual lo hace un modelo súper innovador y tecnológico. Uno de los puntos más importantes de la Golf AEN T1 es que cuenta con una tercera fila de asientos y así podemos tener un carro configurado para 7 personas. La T1 nos entrega un sistema de apertura bien peculiar, diferente a cualquiera de sus competidores que es el Files Access. Es un sistema para no tener que utilizar la llave, la puedo tener en un bolsillo cercano y solo aperturando metiendo la llave se abre el carro. Y también para cerrar el vehículo tiene un sensor táctil y así se bloquea todo el carro. Si quieren conocer un poco más de esta SUV pueden ubicarnos en la avenida Aviación Kilómetro 6.7 en Cerro Colorado. Mi número también es el 950 344065. Soy Julio Barrios, estoy para ayudarlos. Los esperamos.